Si ganas esta lucha volverás a la primera línea, pero si pierdes habrás terminado así. Ahora todo depende de ti, a por la victoria. Te toca soldado, revienta a ese gilipollas. Oh, no, 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 no. ¡Guau, guau, guau, guau! El despliegue final se está recargando. ¡Acaba rapidito! Quedáis 25. No puedo entrar. Er. Er. No I forget to te. A ver de niños preparados. Oh, merian, David. El disco está recogiendo a loja más, Miami. ¡El gas está en camino! Aquí hay un vendedor. ¿Necesitáis algo de la tienda? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!